El Instituto Bartiano rechaza de manera categórica la pretensión del Gobierno Dominicano, a través de la Dirección General de Migración, de dotar de documentos de identidad a ciudadanos que son súbditos de otra nación, de otro Estado. Corresponde a cada Estado dotar de identidad a sus ciudadanos, a las personas nativas de ese Estado, de esa nación. La República Dominicana, bajo ninguna circunstancia, puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado y lo atinente al registro civil, a la identidad de las personas de una determinada nación, corresponde a su propia soberanía. Hay un principio en el artículo 3 de la Constitución de la República Dominicana que establece que el principio de no intervención en los asuntos internos de cada país, de cada nación, de cada Estado, es un principio irrenunciable de la política internacional dominicana. Por tanto, ya nosotros no soportamos los corredores de parturientas, la presencia masiva y legal en las calles, en los poblados, la presencia importante de una cantidad de estudiantes en escuelas que se resisten, inclusive, por ser de origen haitiano, a reverenciar los padres de la patria, los símbolos patrios, los valores de la dominicanidad. Realmente, entendemos que no parece acertado que una situación de esta naturaleza se genere, sobre todo cuando estamos en el advenimiento del 200 aniversario de una ocupación militar grosera como fue la ocupación militar haitiana del 9 de febrero de 1822.